Formas naturales de gestionar el síndrome del ovario poliquístico El SOP o SOP es la abreviatura del síndrome de ovario poliquístico. Es un desequilibrio hormonal que afecta al 10% de las mujeres en edad fértil. Puede causar aumento de peso, crecimiento excesivo del vello y ciclos menstruales irregulares. También puede conducir a la infertilidad. Afortunadamente, el SOP es algo que se puede manejar de forma natural. Número 1. Hacer ejercicio. Una de las claves para manejar el SOP es equilibrar sus hormonas. El ejercicio es una de las formas en que puede equilibrar sus hormonas. El ejercicio no solo ayuda a equilibrar las hormonas, sino que también ayuda a promover la pérdida de peso. Muchas mujeres que tienen SOP tienen sobrepeso, lo que puede empeorar los síntomas. El ejercicio moderado, como caminar rápido y andar en bicicleta, es lo mejor para las mujeres con este síndrome. Es importante tener en cuenta que demasiado ejercicio puede ser también contraproducente. Número 2. Elimina los alimentos procesados. Muchas mujeres que tienen este síndrome sufren de resistencia a la insulina. Aquí es donde el cuerpo no puede usar eficientemente la insulina que produce. La resistencia a la insulina puede conducir a un alto nivel de azúcar en la sangre. Por eso es mejor limitar la ingesta de alimentos procesados. Esto incluye harina blanca, pasta, carnes procesadas y jarabe de maíz. Puede ser difícil hacer este ajuste. Sin embargo, una vez que se haya acostumbrado a no comer estos alimentos, probablemente ya no lo anhelará más. Reemplace los alimentos procesados con verduras de hoja verde, verduras, legumbres y semillas. 3. Hay que reducir el estrés. El estrés puede tener un impacto negativo en tu sistema endocrino. Esto puede empeorar el equilibrio hormonal existente. Hay varias cosas que puede hacer para controlar tu estrés. Pasar tiempo en la naturaleza es una de las formas en que puedes manejar tu estrés. También puedes hacer yoga y meditar. Además, escribir un diario es una forma efectiva de controlar el estrés. 4. Consumir cacao crudo. El cacao se usa para hacer chocolate. El cacao es una gran fuente de magnesio y hierro. Estos son nutrientes que necesita para menstruar regularmente. Puede mejorar sus síntomas de SOP al tener una cucharada de cacao crudo todos los días. 5. Calcio y vitamina D. Tanto el calcio como la vitamina D puede beneficiar a las mujeres que sufren de SOP. El calcio ayuda a proteger el corazón. Las mujeres que tienen SOP tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. La vitamina D va a ayudar al cuerpo a metabolizar la glucosa de manera más eficiente. Se realizó un estudio que involucró a 13 mujeres que padecían SOP. 9 de las mujeres tenían signos menstruales irregulares y 7 de estas mujeres pudieron regular sus periodos tomando vitamina D. Las mujeres que tienen este síndrome tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Los estudios han demostrado que la mayoría de las personas con diabetes tienen deficiencia de vitamina D. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte al canal y también te invitamos a ir a nuestra página web en donde podrás encontrar más información, así como descargar un e-book muy importante para tu salud. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.